¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije bien en un momento Permanece a la escucha 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, El Salvador 11 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué horas son, mi corazón? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué horas son, mi corazón? Je ne sé plus ¿Qué horas son, mi corazón? Je ne sé plus Alabin, 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 alabin Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalible